Hoy estamos con el reporte del clima con Greg, Gregorio, dinos que tal estará hoy el día sin morderme, dímelo, dímelo, no, tú eres para las noticias, fuera, dime que también estarán hoy las noticias, hoy estarán bien las noticias, el clima, el clima estará bien? Sí, hoy el clima va a estar a 900 grados de altura, Simba, dime que están bien las noticias, sí, hoy lo que pasó fue de que habrá muchos perros en las calles, sí, muchos, 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 porque hoy es salida de los perros y todos los perros del mundo se van a ir ahí, es cierto, es cierto eso, es cierto Simba, Simba, es cierto? Gracias por ver el video